En la calle yo siempre estoy activo Porque hay envidiosos que no me quieren vivo El primero que se pase lo voy a llenar de tiros Hace rato el peine tiene los espansivos En la calle yo siempre estoy activo Porque hay envidiosos que no me quieren vivo El primero que se pase lo voy a llenar de tiros Hace rato el peine tiene los espansivos Oye, da la doce en mi pan y salgo yo con el jolopeo La gorra está el topete y un hierro que no me apego El tipo te empateo, en el quince le freno fuego Y en ese momento se le va a salir su peso La tabla ya la tengo ratrilla Y el primero que se pase lo voy a llenar de tiros Parado en treinta sin paraliar na Por la merca ya monta y par de panas que tengo que degollar Y si la saco eso no se ve encaquillado Par de ploma sopa ya se van a tener corilla Ya la tengo enganchada, no te vengas a equivocarte Yo nunca voy a arrancar y si el problema Por problema se te da y siempre activo En la calle paro moquichivo Yo no tengo miedo pa' morir porque nací Haciendo coro con Kirino me vienen los kilos Soy un asesino suelto y ando atrás del efectivo Ah, lo hagan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!